¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una tribu un comanche, llena de comanches, un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano de la jefe preguntó Por maritud, por maritud, decía el jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Eres comanches, navasco, chaval? No, gente, no Soy del norte, copado, paisano, de la tribu, de los galloneros, de los que usa muy bien el portero de los que pasa cada sitio con la piedra, de los que andan y son de guerra ¡Ay, ay, 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 ay! En una tribu comanche, jau, 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 llena de comanches, jau, jau, jau Un niño se macejó, con las plumas de color, y con el hacha en la mano, el agente preguntó Por malitud, por malitud, y al jefe, ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿quién es tú? Eres comancho, navajo, el jamal, no me entreno, soy del norte, compadre, paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasa a jalas y que es por la piedra, de los que anda y son reguera En una tribu sius, jau, 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 Un niño se macejó, rapado como un helo, y con el hacha en la mano, el agente preguntó Por malitud, por malitud, decía al jefe, ¿quién es tú? ¿quién es tú? ¿quién es tú? Eres y un son, avanco, chaval, no, jefe, no Soy del norte, compadre, paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero, de los que pasa a jalas y que es por la piedra, de los que actan y son de guerra ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un indio se nace con las plumas de color Y con el hacha en la mano El gran gente preguntó ¿Con manitú? ¿Con manitú? Decía al jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Eres a Fancho Navarro, chaval? ¡No, gente, no! Soy de Norte, compadre paisano De la tribu de los cañoneros De los que usa muy bien el bombero De los que pasan a la cintas por la piedra De los que atran y son de guerra ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente!